Se entiende como mejoramiento escolar a la producción de procesos y condiciones que provean de más y mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Pero conseguir esto en un país con índices de desigualdad tan altos como los que tiene Chile no es un trabajo sencillo. Para que la educación logre superar en algún sentido estas desigualdades, necesitamos poner mucha luz de alerta sobre los factores tremendamente decisivos que afectan las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo podemos hacer políticas que hagan más justo, más equitativo un sistema escolar en una sociedad tremendamente desigual como la chilena? Bueno, el trabajo del CIAE ha estado precisamente enfocado en investigar los factores que afectan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Hace casi una década, el CIAE se propuso investigar cómo se inician y sostienen procesos de mejoramiento escolar. Para ello, el primer esfuerzo fue identificar qué factores y características tienen las escuelas que han logrado mejorar. Para hacerlo, se realizó un estudio publicado en el libro Lo aprendí en la escuela, donde se analizaron las trayectorias de más de 3.000 escuelas básicas, es decir, el 80% del total del país. Mientras 45% de los establecimientos había mejorado entre el inicio y el fin de la década para 10 años, un 25% había descendido su desempeño y logramos un primer resultado. 20% de las escuelas en términos agregados habían logrado mejorar en términos netos. Pero adicionalmente, logramos identificar que un 10% de todas las escuelas lograba mejorar en forma sistemática y persistente, también en lenguaje, matemática y además en forma integral. Este estudio implicó además conocer en profundidad la experiencia de 12 establecimientos de diversos lugares del país que habían logrado mejoras sustantivas, con el objetivo de entender cómo lo habían conseguido. Las escuelas han seguido distintos caminos para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. No hay una fórmula única. El piso mínimo que observamos es la necesidad de organizar bien el trabajo docente, asegurando un funcionamiento sano de todos los procesos escolares. Luego las escuelas se han enfocado en cubrir el currículum y garantizar los aprendizajes básicos para todos, especialmente en lenguaje y matemáticas, implementando variadas estrategias de reforzamiento y monitoreo de la enseñanza. Pero pronto se han dado cuenta de que eso no es suficiente. La educación integral que los estudiantes necesitan para vivir en el siglo XXI ha demandado a las escuelas ampliar sus objetivos y no limitarse a lo que miden las pruebas CIMSE, haciendo del arte, la ciudadanía, la convivencia social y el pensamiento crítico objetivos cada vez más importantes. Esto solo ha sido posible en los casos en que los docentes han trabajado en equipo, desarrollando sus capacidades, autonomía y responsabilidad profesional. Recientemente la investigación se ha concentrado en la enseñanza media, dando origen al libro El liceo en tiempos turbulentos. ¿Cómo ha cambiado la educación media chilena? Los resultados indicaron que los liceos han enfrentado dificultades aún mayores, y aunque han modificado su organización, diversificando sus actividades y mejorando el apoyo a los estudiantes, el cambio en los métodos de enseñanza y en el reconocimiento de las culturas juveniles está recién empezando.